Hola familia, aprovecho este momento para comunicarles. Bueno, yo estoy aquí en República Dominicana ahora mismo, en Punta Cana, y estábamos en la alerta de un ciclón. No sé si pueden observar que ya gracias a Dios se desvió, no va a pasar por acá ni por Puerto Rico, supuestamente por Cuba tampoco, pero hay posibilidades de que suba a la Florida, como siempre, todos los ciclones paran allá. Y nada, yo puedo estar aquí de vacaciones, pero les recomiendo a todos ustedes que se cuiden, que estén asegurados, que pongan los charters, que tomen las precauciones que deben tomar. Y lo más importante es estar con Univista Insurance, porque Univista Insurance te puede asegurar la vida, la vida, y te puede asegurar hasta lo imposible. Univista Insurance, su mejor decisión.